Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa Pica. En el último lugar el debutante Havert. Va saliendo a tomar la punta Serrat. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Tiago Grifo. Tercero pasando Ampa y Mesalvo. Luego han dejado a Rebelión. De colero Havert. Van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta marcha Serrat. Serrat tres cuartos de cuerpo. Segundo Tiago Grifo que insiste por fuera. En el tercer lugar Ampa y Mesalvo. Luego lo hace Rebelión. A continuación alejado Havert. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. Tiago Grifo por fuera. Una cabeza Serrat que insiste por dentro. En el tercer lugar Ampa y Mesalvo. En el cuarto puesto por fuera Rebelión. Se van acercando a la recta final de la tercera del programa. Apareció Serrat por dentro nuevamente en punta. Segundo lo vino haciendo Tiago Grifo. Tercero Ampa y Mesalvo. Y cuarto abierto Rebelión. En los últimos 300. Serrat marcha en punta. Serrat lleva cuerpo y medio. En el segundo lugar quedó Ampa y Mesalvo. Tercero abierto Rebelión. En los últimos 150. Es Serrat el que marcha en la punta. Serrat lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Ampa y Mesalvo. Van llegando a la meta. Primero Serrat. Segundo Ampa y Mesalvo. Tercero Rebelión. Luego Tiago Grifo. De colero remata Javert. Gana la tercera del programa. El número dos Serrat. Con la monta del jinete José Reyes.